Ya estoy aquí otra vez ensayando una nueva despedida Aquí animándome a dar el primer paso de mi huida Colgado de tu melena, atado a ti por cadenas, a ti, a ti Maldito deseo, mi voluntad envenenas Llenas de ti, mi existencia, de ti, por ti No puedo creerlo, no puedo creerlo, no Pero eres mía, tan fuertemente mía Que hasta me siento en serio, justo y egoísta Pero quería decirte un hasta siempre Y sin embargo, suplicado, quédate siempre a mi lado Los dos juntos, contra el resto del mundo Yo que ensayé mi discurso y de memoria lo sabía Hoy frente a ti me quedo en blanco y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelve a engancharme tu risa Me atrapas en tu camisa, en ti, en ti Me pueden tus labios, me pueden tus labios, no Y te quiero mía, profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mío, intensamente mía Aunque sea que es una locura que nos lía Y los dos juntos, hoy la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía, profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía, intensamente mía Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea que es una locura que nos lía Y los dos juntos, por la vida Contra el resto del mundo Y los dos juntos, por la vida Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea que es una locura que nos lía Funda mente mía